Venga, Pepe, let's go, Pepe, vamos, Pepe Y Marky, solta un momento todo lo de tu inventario, mira este, mira este troco, para duplicar las cosas Mira Todo, todo, tiene que soltar todo No veo nada Hijo de puta, quería la... Eh, gente, 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 dos lanchas, dos lanchas motorizadas Venir, venir, tú, 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 que se han enfadado Da igual, tú cuando te enfadas, te enfadas más fuerte, chico Venir, cabrones Se han pirado luego Está de puta coña, ¿no? Que nos ha hecho venir para nada, tío Están aquí, están aquí, están aquí Eh, Ricardo Eh, el agua No, 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 que... Lo mataste Sí, hombre, hombre, que hace disparar Nos la vamos a llevar No lo matéis a todos, vale, que nos vamos a llevar a un ciudadano Vale, lo podemos montar en la barca Sí, sí Venid aquí, lo montamos en la barca Están ahí, están ahí Venga aquí, señor Unos ¿Lo quieres llevar tú, Raik? No, no, sí, 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 sí Hace espaldas, lo hecha gelocio Mira, uno en el mar, lo tiro a este y me ato al del mar, vale ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? ¿A quién más? ¿Qué? Ah, vale, 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 vale Ah, vale, vale, vale Y no te pon el otro, tú Está guay, Marky Lo puedo coger en el agua ¿Cómo se tira, gente? ¿A qué tecla se lanza? No lo puedo carrear en el agua No lo matéis, no lo matéis, vale Vaya Venga Uy, que viene la zona, hemos muerto, chavales No, no, no Pásame como si fuese el... ¿Sabes qué, Marky? Voy a llevar mi coche por ahí Sí Me han puesto una mierda Vamos, vamos, vamos a matar A ver, tenés, tenés Vení, le di Una bala, dejármelo, confío ¿Cómo lo has dado, pelu, no? No sé Le pegué Le pegué un snipardo, tú Una bala Le lo roba Le digo, le digo, dejármelo Y no, 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 está igual Le, Marky, en este video estoy demostrando que es el mejor sniper de España ¿Qué opinas? ¡Arry, arry, arry! ¡Qué modo, Rauhland, tío! ¡No, Rauhland! ¡No! ¡Qué modo, Rauhland! ¡Qué modo, Rauhland, tío! Dos muertos aquí ¡Eh! ¡Entra de la rey, yo! ¡Este, Fegan, Jove! ¡Arriba, a la izquierda! Es como en Season 1 TIEF Uno, dos blancos ¿Para? Nooo, soy malísimo Soy malísimo tío Dos, dos Me he equivocado todo He puja todo lo anterior Se pavó, loco Se pavó, loco Son muertos Se pavó, loco No, quedamos al fondo del tiro, creo Se pavó, se pavó, se pavó What the fuck DIOS Qué p***a, la suegada No, no, que deja Qué dices Rike, rike No se revuelve, no se revuelve Voy a hacerlo, pero Están las 10 Yo arriba ejemplo Como me den me matan No, no, no No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale Solo